¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíble, que se encuentren 10 de 10 porque yo estoy 100% muy alegre y el día de hoy ya tenemos con todos nosotros la ronda número 3 del Grand Prix de Laston Martin B12 Vantage 2022. Y pues nada, teníamos que subirla totalmente explicada chicos. En este caso es Osaka, final del foso. Yo estoy por acá de primer puesto, me estoy alejando ya de mis rivales así que espero que estas rondas me sirvan mucho para ganarme esta llave. Y les digo yo que esta pista para ser de Osaka es muy amigable, a mí en lo personal me encanta mucho. Eso sí, hay que pegarle su practicadita porque fácil, fácil que digamos no es. Y de vez en cuando hay que aprovechar muchísimo la eficiencia de nitro, la aceleración y la velocidad máxima para sacarle el máximo provecho. Nosotros vamos a hacer la ruta a una estrella ahí sin overclock, así que vamos con todo. Y bueno chicos, ya estamos por iniciar la ruta y algo que tenemos que tener muy en cuenta es que este coche hay que administrarle muy bien el nitro. Si no se lo administramos bien, vamos a fallar en la pista porque es una pista muy exigente con la eficiencia del nitro y la velocidad máxima. Así que arrancamos y aquí nos vamos a acercar a este cochecito para hacer el casi chocas. Y en toda esta sección chicos, triple 360. Aquí nos frenamos y aquí está zona con nitro naranja y muchísimo mejor que con shockwave. No sé por qué, pero así es. Aquí nos vamos a pegar y vamos a empezar a guardar nitro. Aquí vamos a hacer un 360. Aquí mini derrape y salimos con nitro morado. Rápidamente guardamos nitro en toda esta sección. Doble 360 y en la rampa que viene triple 360 o 4 360. Aquí doble tonel a veces sale uno, no pasa nada. Entonces ha sido un mini derrape sin perder tanta velocidad. Salimos con nitro morado y aquí vamos a empezar a guardar nitro chicos. Vamos a mantener ese coche a velocidad máxima. Y la rampa que viene también la vamos a tomar medio alta para hacer doble tonel. A mí me salieron tres, no sé por qué, pero vamos a mantenerlo. Vamos a seguir guardando nitro y vamos a guardarlo. En la sección que viene vamos a salir con nitro morado. Vamos a guardar esta pequeña cantidad y la rampa que viene también con doble tonel con nitro naranja. En esta sección chicos con nitro azul para no perder velocidad. Y en esta sección vamos a empezar a guardar nitro. Doble 360 y aquí modo recto, ¿vale? Full manejo, full manejo, full manejo. Aquí nos van a dar una pequeña sección perfecta y esta rampa la vamos a tomar con nitro morado. Y ya la rampa que viene a continuación, si quieren, pueden hacer 360 o si no, irse totalmente rectos. Y con eso habremos terminado la ruta de hoy. Y listo chicos, hasta aquí la ruta por el día de hoy. Si te encantó no olvides dejar un pedazo de like, bro, y un comentario para saber cómo te está yendo en tu ronda. Sinceramente, tengo mucha intriga. ¿Les está yendo bien? ¿Les están sirviendo la ruta? Yo espero que sí. Yo espero que todos estos videos sean de muchísima ayuda para que ustedes logren sacar esa llave. O al menos posicionarse en los primeros puestos. Te des un feliz día. Pásala increíble. Pásala al máximo. No se te olvide de darle un like, compartir y comentar. Y de esta forma me ayudas un montón para que este video llegue a muchísimas más personas. Te saludo, Master Dan, y un feliz día para ti. Nos vemos hoy a las 7pm, hora colombiana en streaming. Chao.